Oh, mi corazón se amanece Y me encanta para fijar Y es que no hay ni para seguir Y se emociona, ya no va sola No lo puedo controlar Y se emociona, ya no va sola Y me empieza a cantar Me encanta así, así Cada vez Cada vez que lo voy a amar Oh, mi corazón se emociona Y se emociona, ya no va sola No lo puedo controlar Oh, mi corazón se emociona Ya no va sola Y me empieza a cantar Y se emociona, ya no va sola Hey, 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 here we go 5, 6, 7, 8 Let's sing It's sing Boy, escuches esta canción Mi corazón quiere cantar así Mi corazón se enloqueció Mi corazón se enloqueció Mi corazón se enloqueció